La cultura está conectada, los territorios ya están cerca, en nuestro entorno estamos a 100 kilómetros de los distintos centros culturales, por tanto la cultura la tenemos muy cerca. Para ayudar a eso hemos cosido un proyecto para permitirte poder estar conectado, estar a un clic de la cultura de nuestro entorno y además que nos lo cuentes. No queremos plantearte todas las alternativas que son muchas, sino queremos que seas el protagonista de este nuevo proyecto. A partir de ahí vas a poder compartir, vas a poder sugerir, vas a recomendar, incluso lo vas a criticar, porque gracias a nuestro proyecto tú has estado donde está la cultura.